Eres mi vida, eres mi alma y me pregunto una vez más ¿Por qué te quiero tanto y tanto? ¡Para vos, para vos! ¡Dice que te gustó! ¡Dice que te gustó! Veo amor, veo placer, cosas que en otra no se encuentra y solo en ti lo puedo ver Llegaste como un ángel que desató mi soledad, dejándola de lado ya solo no quiero estar Eres mi vida, eres mi alma y me pregunto una vez más ¿Por qué te quiero tanto y tanto? Tus besitos que me matan con esa boca tan dulce y esos labios que me atrapan ¿Por qué te quiero tanto y tanto? No más que eso veo amor, veo placer, cosas que en otra no se encuentra y solo en ti lo puedo ver Llegaste como un ángel que desató mi soledad, dejándola de lado ya solo no quiero estar Eres mi vida, eres mi alma y me pregunto una vez más ¿Por qué te quiero tanto y tanto? Tus besitos que me matan con esa boca tan dulce y esos labios que me atrapan ¿Por qué te quiero tanto y tanto? Tus besitos que me matan con esa boca tan dulce y esos labios que me atrapan Que me atrapan de verdad O Laham Por qué te quiero tanto y tanto y tanto? Tus besitos que me matan con esa boca tan dulce y esas dos labios que me atrapan